Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi bonita! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! No crean, le doy vueltas y vueltas y vueltas al asunto Y digo, ¿qué le habrá dado? Lo tiene como embrujado Para este paso tan rápido, creo que rápido Porque está muy joven, tiene que 22 años Y ya, señoras y señores Cristian Nodal le pidió matrimonio a Belinda Peregrín Schull De hecho publicó Belinda Peregrín Schull Me acabas de hacer el hombre más afortunado del mundo Y ella, ya sabes, ¿no? Sale abrazándolo Y mientras lo abraza Lo único que se ve Bueno, no es lo único que se ve Pero lo que brilla como si fuera el mismísimo sol es Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera los dos Échale, Cuco Anillo de compromiso Qué canción, ¿no? ¿No? Ya me salí del tema Pero es que es una de mis canciones favoritas ¿Será porque nunca me dieron un anillo de compromiso? A lo mejor sí Pero la neta, el planeta Qué padre componía Cuco Sánchez Muy, muy acá, muy Adoloridón, ¿no? Muy desde este El fondo del pecho ¿Quién no se sabe la de anillo de compromiso? ¿Quién no se la sabe? Díganme, ¿quién de ustedes nunca la ha cantado o no se la han llevado a esa ganata? Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que símbolo La voy a cantar en inglés No, no, pero ya no rima Bueno, seguimos con el chisme Es que, es que sentí como envidia Entonces estaba yo sola boicoteándome para no hablar a fondo Bueno, pues ya le pidió matrimonio Cristian Nodal a Belinda Para ello Pues invirtió una pequeña lanita Primero para apartar el lugar ¿Qué fue lo que hizo? Apartó un sitio muy famoso en Barcelona Y le costó 25 mil euros cerrar el restaurante 25 mil euros Como para estar a solas con ella Y que nadie los molestara Que ya 25 mil euros Estamos hablando de qué? Medio millón ¿No? Si 10 mil euros son 200 mil pesos Más o menos Más o menos Estamos hablando Pues sí, casi de medio millón Para nada más Tener el restaurante Para los familiares ¿No? Que nadie estuviera de metiche Que nadie se metiera con su cucu Que nadie fuera a tomar fotos Como en la boda del canero Que todo el mundo tenía fotografías De lo que pasó en esa boda Aunque se suponía que era Una boda Muy, muy, muy especial Con 500 invitados Por favor Ya con unas copas No te esperas Ni quien sacó celular Quien lo traía acomodado Como papillón Y quien lo escondió Entre los calcetines No hombre Ya en la borrachera Todos estaban felices Bueno El punto es que le dio Un anillo de compromiso Guau 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 Le costó Según la empresa Donde aparentemente lo compraron La empresa Angel City Una empresa allá de Estados Unidos Este No sé si lo compraron ahí O simplemente opinó Alguien de ahí Que conoce exactamente Ese tipo de anillo Porque para verlo en la foto Y calcular cuánto costó Pues se me hace Que está muy colgado A lo mejor sí lo compraron ahí Por eso están promocionándolo La empresa Angel City Lo define como un diamante En corte esmeralda De 12 kilates Con un valor superior A los 3 millones de dólares 3 millones de dólares Neta Cristian Nodal Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Tú No, no creo que ni tú maestro O sea ¿Cómo le regalas? Bueno a mí que me importa Ya que me acuerdo 3 millones de dólares No estará equivocado El cuate que habló 3 millones de dólares Son prácticamente 60 millones de pesos ¿Quién regala En México? Yo no he sabido Ni de Alejandro Fernández Ni de Luis Miguel Nadie de los chipocludos Que han ganado millones Que regalen un anillo De 60 millones de pesos Yo mejor le hubiera dicho ¿Sabes qué mi amor? Cómprame 3 casas O 4 casas Una en Estados Unidos Otra en París Otra en Guadalajara Para estar cerca de la familia Me compras una camioneta del año Pero un anillo Con decirles que yo Perdí mi anillo De graduación De la secundaria De la prepa Y de la universidad Todo por lavarme las manos Mejor hubiera sido cochina Y no las pierdo Pero como no me puedo Lavar las manos Cuando traigo anillo Y siempre me los quito Por eso ya los últimos años Casi no uso anillos A menos que vaya A alguna fiesta A alguna reunión Importante Porque los pierdo O sea No me sé lavar las manos Con anillos Yo quiero pensar Que Belinda No se va a quitar Nunca ese anillo Porque en una lavada De manos Se le va a perder Ahora Yo no podría estar en paz Tú sí Trayendo un anillo De 3 millones Que además Todo el mundo publicitó Al rato te secuestran Y hasta el dedo te cortan No, bueno Te pueden quitar el anillo Ya sé Pero qué tal Que engorde Y no puedan sacar el anillo 3 millones de dólares A mí me parece La verdad Muy exagerado Pero qué opina Belinda De este regalo Tototote 3 millones de dólares El anillo Y 25 mil dólares Cerrar el lugar Donde le pidió matrimonio Pues qué hiciste tú Nada mi reina Bueno sí Debe haber hecho algo Muy bien Muy Pero muy bien Para que Su noviecito santo Cristian Nodal Tomara esa decisión Tan chico Porque insisto Tiene como 22 años Entonces Está Creo que se está Adelantando Se está precipitando Pero algo Le debe estar dando Esta mujer Que lo tiene Realmente Enloquecido ¿Te acuerdas Lo que publicó Cuando ella estaba en España? Ahorita también está en España Pero Que no podía ni dormir Que necesitaba su amorcito Ahí en la cama Y además añadió Te amo con mi vida Futura esposa Y obviamente Ella también contestó ¿No? Que estaba muy feliz El caso es que Lo veo Pues ya A este hombre Hasta el Hasta el fondo Metidazo De enamorado Bueno ¿Cómo estará la cosa? Que Incluso la suegra La mamá de Cristian Nodal Prácticamente Les dio la bendición Y les deseó Mucha suerte Hasta la mamá Claro que de acá afuera Tú Tú no va Pero a ver Tú también Sí Tú Más o menos Ok Bueno Tú 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 Y yo Somos Somos de las Que Ay Siempre Tienen que dar Lata con esto Les digo Que lo tengo En avión En avión Y en helicóptero Se callan Bueno Tú 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 Y tú 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 Los que Me están Escuchando No todos Pero yo Creo que Por lo menos La mitad Está pensando Lo mismo Que yo opino En torno A Cristian Nodal Que se está Precipitando Ya para pedirle Madrimonio Y no es que Tenga nada Con él O contra él No me parece No me parece Que sea una Cosa personal Pero sí siento Que están abusando Un poquitín De él Ojalá me equivoque Y estemos hablando Si es que todavía Yo ya vivo en 10 o 15 años, ¿se acuerdan cuando yo decía que ese matrimonio no iba a durar? Y mira nomás, ya están pensando en tener su tercer hijo, y el mayorcito ya tiene novia, ¿no? Van que vuelan para abuelos, no sé si lo pueda decir. Ojalá que sí, porque a mí, la verdad, él me cae muy bien, y no lo conozco, nunca lo he entrevistado, pero su vibra me parece sensacional, me parecía todavía más padre su vibra antes de que se tatuara todo, y este es un rollo personal, o sea, a mí la gente que se tatúa toda no me gusta. Un tatuaje por ahí, otro por allá, está bien, pero ya todo el cuerpo, se me hace como que los cuerpos se ven sucios y están todos tatuados, y siento que perdió un poquitito de esa magia y de ese carisma que tenía antes de tatuarse todo, cuando lo veías con cara de niño inocente. De hecho, me recordó muchísimo Cristian Nodal, en su primer disco, me recordó muchísimo a Alejandro Sanz, no por la forma como canta o como frasea, y mucho menos como compone, sino por esa frescura, pero al mismo tiempo con esa cara de inocencia, ¿no?, de buenos niños. Son como, o eran como los niños que las mamás querían para sus hijas, así como ven muchos ahora a Carlos Rivera, que lo ven como el niño perfecto para que sea el yerno de la familia. Perdió un poco, creo yo, con los tatuajes, pero eso es gusto personal, a él le encanta tatuarse, ya convenció incluso a Belinda para que se tatuara, bueno, no la convenció, ella lo hizo como para demostrarle que también lo quiere mucho, pero yo creo que por ahí, por ahí, por ahí, le pueden sacar un sustote, porque está, o sea, está soltando mucho dinero, y de alguna manera, más de algún psicólogo diría, ese muchacho en realidad está comprando el cariño de Belinda, porque la está acostumbrando a que el amor se demuestra con grandes gastos, y no necesariamente, porque si así fuera, entonces, ¿qué?, la gente que no tiene poder adquisitivo, ¿no quiere a sus esposos?, ¿no quiere a sus parejas? Claro que no, ¿verdad?, o sea, claro que sí las quiere, claro que no aplica. Ahorita soné como la encuesta que me hicieron ayer, si tú perteneces, te la paso al costo, si tú perteneces al grupo que está apoyando a Ramírez Acuña, dile de mi parte que están haciendo sus encuestas muy mal, muy mal, porque están, no están planteando el problema bien, como lo hice yo ahorita, por ejemplo, te hablan, no sé si a ustedes les pasó, te hablan y te empiezan a dar datos, ¿no? En este gobierno, o en este sexenio, o en este gobierno, no me acuerdo las palabras exactas, han cerrado guarderías, te empiezan a decir todo lo malo que ha hecho, ¿no?, este gobierno, y luego te dice, ¿estarías de acuerdo en que Ramírez Acuña haga todo lo posible por reabrir, bla, 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 por dar más medicinas, ¿estás en desacuerdo o en acuerdo? Está mal planteada, porque mucha gente que no analiza la oración completa, que es muy larga, pues va a decir, no, pues estoy en desacuerdo, pero no te están preguntando si estás en desacuerdo de lo que ha hecho el presidente, sino si estás en desacuerdo o en acuerdo en que Ramírez Acuña luche por regresar lo que quitaron. Entonces, si tú eres amigo de Ramírez Acuña, dile que su campaña de investigación está muy fregada, muy mal hecha, muy mal planeada, porque están confundiendo a la gente que los escucha. De hecho, le comenté al chavito, porque te hablan por teléfono y te hacen la encuesta, son creo que cuatro preguntas, y le comenté, le dije, oye, ya sé que tú eres el mensajero y que tú no hiciste la campaña, pero haz como, digo, de mi parte, un comentario que está mal planteada la pregunta, está muy mal planteada y está confusa para mucha gente, y los que no tienen mucho poder de análisis, o por lo menos no ponen mucha atención, van a decir que están en desacuerdo, refiriéndose que están en desacuerdo por todo lo que ha pasado con este gobierno, cuando en realidad tendrían que estar de acuerdo en que Ramírez Acuña ya devolviera todo lo que le han quitado al pueblo. Muy confusa, cierro el paréntesis, esto es simplemente para plantearles cómo una pregunta mal hecha puede dar malos resultados, y también puede dar malos resultados que uno hable antes de pensar las cosas. Creo que a todos alguna vez en la vida nos ha pasado que por andar de boconas o bocones, pues nos va como en feria. Les cuento rápido una anécdota que ya he contado, pero nos puede ir mal, ¿no? Me refiero básicamente a lo que contaba ayer del hijo de Bárbara Mori, Sergio Mayer, Sergio Mayer Mori, que está trabajando en Rebelde y despotricó, no me gusta, no me gusta cómo cantan, no me gusta, tengo que cantar y ni modo, pero no me gusta, o sea, harto de estar en esa serie que apenas, básicamente está comenzando este chavo, ¿no? Y esto me recordó una vez hace muchos años que estaba con una compañera, pues estaba en la secundaria, y estaba en el equipo de voleibol, y una de las compañeras que jugaba conmigo, o yo con ella, me dijo, ahorita vengo hoy con tal, ¿no? Y ya que regresó le digo, oye, ¿por qué te juntas con esa chava que es tan nefasta? Es odiosita, yo la he visto y es muy sangrona, pero, o sea, no tiene nada en común, ¿por qué es tu amiga? ¿por qué te juntas con ella? Y vuelto a la chava muy seria y me dice, porque es mi hermana. Y yo, blup, creo que esa fue la primera lección de vida de que hay que pensar dos veces las cosas antes de opinar y antes de meternos en broncas, como lo hizo Sergio Mayer, porque, claro, muchísimos fans de Rebelde lo han atacado por abrir la boca sin conectarla al cerebro. Y uno de ellos fue Cristian Chávez, quien lo hizo con mucha clase. Dice, qué triste decir que odias algo que tantos amamos. Pues yo se lo voy a decir de otra forma. Sergio, la regaste. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? ¿Eh? Eres malo, malo, eres chico malo inmenso, porque ¿para qué hablas de más cuando no debes? Quédate callado, maestro. Agradece simplemente. Uno no tiene que mentir. No tienes que mentir ni ser hipócrita. Por ejemplo, Sergio Mayer, ¿no te gusta? Lo hiciste simplemente por dinero. Di, estoy muy contento de participar en una serie basada en una de las novelas más exitosas de América Latina. Y ya. O si tampoco estás contento, entonces puedes decir, la verdad es que conocí a mucha gente con la que he tenido algunos acercamientos o que somos amigos, me la he pasado muy bien. Si tampoco quieres decir eso, simplemente puedes decir, estoy agradecido que en estos tiempos, que mucha gente no tiene chamba, yo tenga la oportunidad de trabajar en un proyecto al que se le va a invertir mucho dinero. Y punto, no dijiste ninguna mentira. Pero no, ahí andamos los seres humanos de los chicones. Iván Melón Lewis, en la sala digital del Conjunto Santander, el pianista y compositor cubano nominado a los Latin Grammy. Iván Melón Lewis, boletos en conjuntosantander.com. Oigan, y por cierto, seguramente ya se enteraron, ayer lo sacaron de Mentaneando y en algunos otros medios, a la Victoria, después de, pues ya bastantito tiempo, de que si se embarazaba, no se embarazaba, que la familia quería, que no querían, que no te metas con mi cuco, que no te metas en mi relación, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya anunciaron que Ana Victoria está embarazada y hará abuela a Amanda Miguel. Yo me imagino a Amanda, Amanda debe estar feliz de la vida, porque a ella le gustan mucho los niños, según tengo entendido, ¿no? Y Michael Villalobos, el marido de Ana Victoria, no sé que tan contento esté, porque no sé exactamente quién de los dos quería más al bebé. Lo cierto es que Amanda, Amanda Miguel y Diego, bueno, Diego no es tan vanidoso, Diego, que me cae muy bien, Diego, ¿eh? Pero es tan vanidoso que yo no sé si le va a permitir al nieto o a la nieta decirle abuelo o sale como Rafael, ¿no? Rafael el cantante español que no le gusta que le digan abuelo, le tienen que decir por su nombre, porque no quiere sentirse viejo. ¿Qué podemos decir al respecto, Ana Victoria, ante la noticia que acabamos de dar? Ya era hora, tardaba. Pues hombre, que ya era hora y que nos da gusto que estés bien embarazadita, ¿eh? Porque, pues ya, ya como que te estabas tardando un poquitín, un poquitín nada más. Los que no se tardaron ni un poquitín, al contrario, creo que se adelantaron un poquitín, son, según la revista Tevinotas, los jugadores, algunos jugadores del Club América que, pues se fueron de party, ¿no? Se fueron de fiesta y, pues como se los puedo decir porque hay personas de la vela chorreada y no, no quiero que sus oídos se sientan afectados. ¿Los descubrieron jugando al llanero solitario? Ok. Arre, vaquero, arre, arre, sa, 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 yakuza, yakuza, sa, 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 ya, sí, vaquero, dame, dame, vaquero, dame, vaquero, uy, vaquero, uy, uy, chiquito, oh. Los descubrieron en una fiestecita, pues, jugando, jugando a las manitas calientes y a la pierna incómoda e inquieta. Mira que lo dije de la manera más suave posible, según yo, ¿verdad? Según yo lo dije de la manera más suave posible, pero hay unas fotografías donde pixelean justo el momento en el que algunos de los jugadores, concretamente hay dos a los que mencionan, yo no ubico muy bien a los jugadores del América, hace buen rato que no veo fútbol, si me preguntas la alineación del América, no me la sé, pero mencionan a Roger Martínez que, pues, no tuvo nada de vergüenza y también tuvo sexo en frente de todos y a Nicolás, a Nicolás Benedetti, si no me equivoco, bueno, que tuvieron relaciones con unas muchachas, parece que Nicolás, pues, empezó ahí el toqueteo y luego se fueron a una habitación, pero Roger Martínez, no, hombre, entre la tomadera y la cachondería, dicen que ahí mismo se bajó los pantalones para hacer lo que tenía que hacer o lo que deseaba hacer. Recién eliminados de la liguilla, pero dándole mantenimiento a la víbora, víbora de la mar, pues ya sabes a qué le estaban dando mantenimiento, quién sabe en qué vaya a terminar este asunto, no creo que el club se quede calladito, porque las fotos, pues, sí son comprometedoras y son brutos, ¿no? Hay momentos en el que otros jugadores que no están haciendo nada malo, ven que alguien los está grabando y voltean así como y luego ya se desaparecen, pero no hacen nada por tapar esa cámara, por quitar la cámara o el celular, simplemente lo dejan o los dejan que estén grabando. Pues no que en el fútbol había muchísimo compañerismo y sé que algún macho que esté oyendo el programa que creo que casi no tengo machos, por no decir que no tengo machos, pues yo creo que más de alguno diría, pues qué, o sea, si no se entera tu mujer, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Más de alguno pensaría eso, ¿o no? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pues claro que no cuadra porque están casados, los dos cuates que agarraron a Infraganti están casados y tengo entendido también que sus esposas están prácticamente recién paridas, no sé si es la cuarentena y tampoco estoy segura, pero por lo que leí dan a entender eso, no sé si es la cuarentena que les dio así como que la emergencia, pero de verdad meterte con chavas que acabas de conocer o peor aún que pagaste para que te fueran a dar mantenimiento cuando ya tienes un hogar, cuando acabas de ser papá, a mí, asco, asco me da, pero luego se me quita el asco porque escucho hablar a un hombre que hasta el día de hoy a pesar de que hubo por ahí un chisme de que trató mal a una fan, no me acuerdo si fan hombre o mujer, creo que a una fan mujer en una grabación de programa que no la peló y no sé cuánta cosa, creo que fue la de la máscara, a mí me cae muy bien desde la primera vez que lo entrevisté hasta la última vez que lo vi, ha sido un caballero, ha sido un tipo que la verdad creo que no ha perdido piso, a lo mejor un poquitito, pero yo no se lo he notado, ha sido un gran chavo, recuerdo que un compañero me contó una anécdota cuando ya Carlos Rivera estaba muy fuerte, que vino al Omni Life, ah, pues en el homenaje a Juan Gabriel, ¿se acuerdan? que iba a ser con Juan Gabriel, que luego no se pudo con Juan Gabriel y entonces los invitados hicieron el show en el Omni Life, bueno, un compañero que había entrevistado a Carlos Rivera desde el principio, vio qué pasó entre el gentío con no sé cuántos guaruras y dijo, no hombre, con tanto guarura y con este gentío ni me va a pelar, y cuenta que Carlos Rivera lo vio así como de reojo, siguió caminando y luego como que le cayó el 20, se regresó y lo saludó, ese es el Carlos Rivera que yo conozco, ese es el Carlos Rivera hasta ahorita que me ha tocado ver, él ofreció una rueda de prensa ayer, una rueda de prensa en la que pues te piden que hagas preguntas vía mensajes que la hice y hice creo que cinco preguntas porque aunque te piden una, bueno, que elijan aunque sea una y luego hay un Zoom que fue con 200 personas de América Latina y pues ya entenderás que de 200 personas escogen como ocho preguntas y pues no me tocó, ¿verdad? por más que alcé la manita y todo, pues no me tocó, pero algunas de las cosas que platicó él en esta rueda de prensa fueron interesantes, yo me quedé con otras preguntas que me hubiera encantado que contaran porque no se profundizó y hubo algunas preguntas repetitivas, pero bueno, comentó o adelantó que está en negociaciones con Alejandro, con Alex, Alex Gou para ver la posibilidad de ser el protagonista de José el Soñador porque justo José el Soñador fue la primera obra que vio en su vida o la primera obra musical y se enamoró de José el Soñador y eso fue lo que lo animó a empezar a hacer teatro musical, ya sabemos la historia que se fue a España durante prácticamente dos años a hacer la del Rey León pero ahorita están en negociaciones, él comentó que es una obra que lo atrapó desde el principio antes de pensar que podía cantar pero también comentó que ha tenido ofertas de Broadway, de telenovelas, de muchas cosas y creo que aquí alguno lo interpretó mal yo lo interpreté muy bien él dijo acepté o en caso de que acepte esto va a ser porque realmente me llena yo no aceptaría nada como me ofrecieron lo de Broadway si no me llenara o sea, yo no hago las cosas por dinero o porque me conviene yo las hago de corazón siempre lo he hecho de corazón y José el Soñador es una obra que me gusta mucho así que no hay que descartar la posibilidad de que esté en José el Soñador pero luego también salió el tema de este disco que grabó y que tiene duetos bastante interesantes duetos algunos en vida y otros pues gracias a la tecnología por ejemplo en vida pues está José Luis Perales está el Puma por supuesto está Rafael los que no están en vida bueno Camilo Sexto por ahí también tuvieron que hacer algunas cosas técnicas con Rocio Durcal y así hasta llegar a 14 a 14 duetos y fíjense es algo que me ha gustado mucho de algunos artistas y en particular de Carlos Rivera es que a pesar de que él está en los cuernos de la luna y aunque muchos no lo quieran reconocer hoy por hoy es el artista más importante de México a nivel internacional porque Luis Miguel es de periodos como ahora que está la serie y luego Alejandro también es de periodos y ya no le gusta a todas las muchachitas como antes porque ya como que ya dio el viejazo pero este cuate le llega a todo mundo a las mamás a las niñas a los chavos a las chavas y sigue siendo desde mi punto de vista humilde porque cuando llegan a ser así de famosos la actitud no es de venerar a quien ha tenido una carrera larguísima sino es como de pues ahora tienen la oportunidad de grabar conmigo vean por ejemplo la actitud de un Maluma cuando grabó con Madonna que era como de tú a tú ¿no? o sea yo estoy de moda y pues adelante yo no estuve ahí obviamente en la grabación y no puedo juzgar ni siquiera debería de opinar pero tú ves que es una actitud como de somos iguales y sin embargo Carlos Rivera adopta una actitud como de yo te admiro a ti y gracias en parte a ti estoy aquí y eso me parece que habla de la humildad que tiene este hombre porque pues si estamos hablando de verdaderos íconos José Luis Rodríguez el Puma José José les decía Rocío Durcal Perales Camilo Sesto o sea tiene realmente Rafael tiene un discazo en las manos un discazo también Gloria Estefan en fin hay varios artistas que creo que a muchos de los que están escuchando ahorita el programa o el podcast también les mueve la hormona y les mueve el corazón recordar a todos estos artistas o me equivoco pequeños altos Iván Melón Lewis en la sala digital del Conjunto Santander el pianista y compositor cubano nominado a los Latin Grammy Iván Melón Lewis boletos en Conjunto Santander punto com bueno hablando de artistas que tienen calidad y que también son respetados estamos hablando de un artista que se dedica más al jazz y no están digamos en un área tan popular como la que se manejan los baladistas y últimamente ya sabes los reguetoneros etcétera etcétera oigan y para que no falte verdad no falte el puntito así de señores piensen muy bien por favor por quién van a votar el próximo 6 de junio les cuento les cuento que Loret de Mola que efectivamente está contra así como el otro está contra Loret de Mola bueno pues Loret de Mola también está escarbando pero está escarbando legalmente porque esto lo descubrió en la Secretaría de Economía de esta información que es de transparencia y ahí descubrió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador benefició a su hermano José Ramiro a quien le dio un crédito en abril del 2019 por un millón 771 mil pesos paralelamente al periodo en el que ya a los a los agricultores pues ya no les daban tanto préstamo durante muchos años con diferentes gobiernos les prestaban a agricultores y ganaderos una cantidad porque eso eso yo me he enterado una cantidad que digamos respetable para salir adelante y después pagaban no es que se las regalaran en algunos casos eran apoyos y subsidios pero casualmente desde que llegó López Obrador estos han bajado considerablemente no sé a partir de qué momento y López Obrador pues benefició a su hermano José Ramiro en abril del 2019 con un millón 771 mil pesos con un crédito un crédito que hay que ver si realmente si realmente lo pagó o no lo pagó este cuate o lo sigue debiendo o realmente abonado ¿qué opinará el señor presidente ahora o mañana o pasado mañana o hace ratito qué opinaría sobre esta información donde una vez más sale a flote que de decente honrado pues decente honrado y congruente no tiene absolutamente nada pues mire que no es al carajo la delincuencia porque desafortunadamente también hay mala información y todo esto me gustaría que lo estuvieran ustedes viendo porque está reflejando el país en el que estamos ahorita un país que no tiene nada que ver con el país de hace tres años nada que ver a 12 días de las elecciones han matado a 88 políticos tú dime en cuál sexenio recuerdas que mataran a tanto político previo a las elecciones ayer nada menos mataron a Alma Barragán candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Moroleón en Guanajuato estaba en un mitin terminó de darle el mitin llegaron y le dispararon la mataron es la época más violenta de las últimas décadas y muchos analistas piensan que esto tiene que ver con el narco otros no lo saben pero el hecho es que estamos hablando que de 34 aspirantes de esos 34 aspirantes que han matado 29 eran candidatos a regidorías o sea iban para alcaldes para regidores o para sindicaturas o sea estamos hablando de algo gravísimo gravísimo a dos semanas de las elecciones siguen matando candidatos yo no digo que los esté matando el gobierno pero que está haciendo el gobierno para frenar la delincuencia N-A-D-A ya lo dijo al carajo la delincuencia o no lo dijo o no lo oyeron ustedes bien al carajo la delincuencia ¿no? ¡Ay, güey! y esto me parece muy muy preocupante como también están preocupados los de la Asociación Nacional de Actores porque pues quieren destituir a Jesús Ochoa quien desde el principio se ha metido en muchísimas broncas entre ellos están Jorge Ortiz de Pinedo y Laura Zapata que ya no lo aguantan y ya con esto me despido porque me excedí les mando donde se lo quieran acomodar yo solo espero que a la hora de pelear y de estar pues argumentando cada uno de ellos lo que están defendiendo que no vayan a salir con esta actitud tan nefasta de la senadora Lucía Trasviña ¿se acuerdan cuando hizo este papelito? No vamos a permitir descalificaciones porque son unos sinvergüenzas son cínicos esos son los que son lamento que estén aquí en el Senado con una investidura que no les corresponde sátrapas ratas entre lucidos y lulios así se los digo y se los sostengo y no les tengo miedo cabrones que bonito que estos gobernantes ¿de qué partido creen que es? ah pues claro del partido iba a decir prietito pero no lo voy a decir porque como ahora hay una campaña para defender a los actores que son morenos si lo digo me van a demandar pero claro de morena ¿no? nada más así de bonito hablan hasta en eso se nota hasta en eso se nota que estamos en un país que no nos merecemos los mexicanos que pagamos impuestos que somos decentes y que no le hacemos mal a nadie o que creemos que no le hacemos mal a nadie ¿no? ahora sí donde se lo quieran acomodar hasta mañana si llegaste al final de las locuras de Viborilda pues felicidades ya podrás aguantar la hora nacional no le hacemos de las locuras